Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo la línea Black Carbon con extracto de té negro. Chicas, vamos a probar primero esta mascarilla Pill Off. Es la mascarilla Pill Off para puntos negros con un precio de $40 pesos. Y les voy a leer lo que contiene. Contiene agua, alcohol etílico, alcohol polivinílico, propilenglicol, glicerina, carbón, extracto de té negro, clorfenicina, metilzotiazolinona, carbómero, polisorbato, diazonilidil, urea, metilparabeno, propilparabeno, EDTA, disódico, fragancia e hidróxido de sodio. Todo esto tiene. Y el modo de uso. Aplique una capa generosa sobre la nariz. Esto es nada más para los puntos negros de la nariz, que yo no tengo chicas, pero pues bueno, a ver si sale algo. Bueno, deje actuar, deje secar, deje actuar y secar de 15 a 20 minutos. Posteriormente retire en una sola pieza y aplicar de preferencia en las noches. Bueno chicas, vamos a poner bastante. Vamos a ver. Si se hay suficiente chicas, suficiente. Pues lo voy a poner bastante. Ok. Huele rico chicas, huele. Huele como jabón, a jaboncito. Ajá, huele a jaboncito. Pues solo para puntos negros, dicen, ¿no? Y solamente es para la nariz esa cosita. Ok. Ay, no lo hice bien. Ok, chicas, traté de ponérmelo lo mejor que pude. Ahí está. Vamos a esperar a que seque y que actúe durante 15 a 20 minutos. Le voy a dar 15 minutos y vuelvo. Bueno chicas, ya pasaron los 20 minutos. Ahora voy a intentar levantarlo porque parece que todavía no se seca, ¿eh? A ver. No. No, chicas, vean, o sea, como que aquí ya se secó, pero aquí no, falta todavía. Ay, chicas, llevo muchísimo tiempo ya, más de media hora. Dice que de una se jala, pero... No, no se vino todo, chicas. No, no. No. No, es que es increíble, o sea, 40 minutos le di y es demasiado. 40 minutos y nunca secó. Yo pensé que iba a jalar una capita, si iba a jalarme todo, pero... No secó, chicas, no secó. Yo creo que... Ay, ni modo, que una hora. Es demasiado, vean, así. Ni para ver si jaló puntos porque, pues, se vino muy finito, muy delgadito. No sé, chicas, ¿cómo ven? La verdad es que no. Miren, chicas, la verdad es que no jaló nada. No hizo nada, chicas. Nada, nada, nada. Solamente se ve así como... De hecho, ¿saben? Siento que me cerró los poros y que en los poros hasta entró el producto. Entró esto. ¿Por qué? Porque estoy viendo puntitos negros, puntos que no tenía. Ahora sí los estoy viendo porque esta cosa penetró. Mi uña tiene esta cosa, chicas. Sí, no, no me gustó. No me gustó, tardó demasiado. O sea, 40 minutos se me hace demasiado. Y le puse poquito. O sea, no fue una capísima gruesa. Fue muy delgada. No fue tan gruesa. A menos que se tenga que poner una capísima gruesa, gruesa, para que entonces sí se vea que jala los puntos negros o no sé, extrae puntos negros. Miren, chicas, aquí viene así. Se puso acá, se puso acá, se puso todas esas partes. O sea, se puede usar así. Dice, purifica poros e elimina impurezas. Pues, chicas, la verdad es que yo no vi que me limpiaran los poros y que extrajera puntos. No, eh. No, no, no. Les digo, o sea, a menos que se les dé más. Aquí dice de 15 a 20 minutos. Y yo le di 40 minutos, chicas. 40 minutos es demasiado. Y no, no jaló nada. Aquí vean, hasta parece que sale ahí como que extrae, ¿no? Como que extrae esos puntos negros, se supone, o cositas así. Nada, chicas, nada. O sea, ni sentí ardor ni dolor al quitarmelo para ver si jalaba todo eso. Nada, chicas. Nada, nada, nada. Yo no vi nada. Bueno, chicas, estas son las primeras impresiones. Voy a volver a usarlo. Voy a ponérmelo así como está la modelo. Acá, acá, acá. Todo esto de aquí. Y vamos a ver qué tal funciona así. A ver si... Y dándole más tiempo. Una capa más gruesa, dándole más tiempo. A ver cómo funciona, chicas. Pero de momento, a mí la verdad, no, no. No me impresionó esto. No me gustó, chicas. Y pues, bueno, mis niñas, como siempre ya saben. Bien, yo les muestro los productos. Aquí las primeras impresiones. A ver... Y ya ustedes me van diciendo en los comentarios cómo lo uso para ver si funciona esta cosa. Y si alguien lo tiene, a ver si le funcionó. Y nos vemos en las siguientes reseñistas. Bye.